público no cumple con las reglas del proceso que impone cargas procesales. Estas cargas procesales le imponen al ministerio público la obligación de acompañar con el requerimiento conclusivo las evidencias del Podemos de Investigación Fiscal. Es verdad que la ley no establece ningún efecto jurídico por el incumplimiento de esa carga procesal, pero esa es una cuestión que tiene que ser analizada, debatida y resuelta en la audiencia presidencial. Entonces tenemos que lamentablemente el Tribunal de Apelación se convirtió en una suerte que el legislador modificó el Código Procesal Penal y estableció una salida que realmente no se ampara en ninguna disposición de la ley de forma. Y entonces allí es donde realmente creo que todas las partes interiores, tanto el ministerio público como las defensas que hay, compartieron de que la actuación del tribunal, la apelación ha sido absolutamente contraria a la ley. Y por ese motivo nosotros hemos acompañado, nos hemos allanado a la pretensión de Marcos Alcaraz, porque realmente Marcos Alcaraz tenía razón en cuanto al indebido trámite impuesto por el tribunal de apelación. Gracias. Doctor, justamente conversando también con varios magistrados, fiscales, que en este tipo de decisiones justamente lo que se reclama a los miembros de la Corte, ya haciendo un análisis más extenso de lo que está ocurriendo actualmente, debido a la falta de este tipo de decisiones posteriormente salen acordadas. Eso es lo que la mayoría de los jueces están mencionando y fiscales también con relación a que no se toman ciertas determinaciones cuando es necesario por parte de la Corte. Lo que ocurre es lo siguiente. La ley está, pero no se cumple. Los juzgados penales de garantías se cumplen con su función principal de control de las actuaciones fiscales. Y eso da lugar a una interminable sucesión de problemas procesales que muchas veces se encubren con soluciones salomónicas, como son las que en este caso el tribunal de apelación tuvo que recorrer. Pero, de todos modos, yo creo que es auspicioso que la Corte, por ejemplo, haya emitido esa última acordada con respecto a el acta de imputación fiscal. Porque en realidad no aporta absolutamente nada, porque todo lo que la Corte señaló está en el Código Procesal Penal. El problema es que no se cumple. Y si no se cumple por parte del Ministerio Público, el mensaje creo que es directamente dirigido a los jueces penales de garantías que no cumplen con su deber de controlar esos requerimientos fiscales. Porque hay muchos problemas en el proceso penal que son originados en un incumplimiento de los deberes por parte de los magistrados judíos. Y cuando llegan a tribunales de apelación, muchas veces se tratan de cubrir, salvar, enmendar esos errores a través de soluciones salomónicas, pero contrarias. Al respecto de la ley, se rompe el principio de igualdad entre las partes. Porque a la Fiscalía se le va a permitir presentar una subvenidencia, ¿verdad? Tres, cuatro meses después de la fecha indicada en la ley procesal, entonces evidentemente el principio de igualdad entre las partes no se está cumpliendo. Y si no hay igualdad entre las partes, pues eso no se puede hablar de debidos procesos. Y la sentencia que se pueda avisar estará viciada de una unidad insalvable. Eso, en teoría, porque en la práctica, para tener una justicia corporativa, a veces los jueces son más rigurosos que los propios fiscales en cuanto a las soluciones que se pretenden. Pero son propias de una justicia, muchas veces populista, no jurídicamente aceptable. Mencionaba usted que aplaudía también esta decisión de la Corte con relación a la implementación de esta acordada de control jurisdiccional. Pero ¿cree usted que de alguna manera el llenar un formulario, el que muchas veces en los procedimientos que tienen detenciones, eso se pueda cumplir, más bien en la práctica realmente, lo que al menos algunos fiscales están mencionando, ¿verdad? Yo tendría dos observaciones en relación a la acordada, que son observaciones en realidad secundarias. La primera es de que el artículo 303 establece que corresponde al juez penal de garantía hacer el registro de la imputación. No es tarea del fiscal. El fiscal tiene que presentar la imputación, y esa imputación tiene que ser examinada por el juez penal de garantía. Cuando la quita es que el juez, según lo que dice la ley, no se sale, el que tiene que hacer el registro de ese imputación. Y en segundo lugar, la aplicación del artículo 314, que parece saludable me parece que va a solucionar muchos problemas que se presentan en la práctica, pero puede generar una situación que tiene que ser resuelta. Tiene que preverse una solución, precisamente cuando se trata de una imputación más formulada, pero que tiene personas detenidas. Imagínense un caso de narcotráfico, y la imputación fiscal la formula. Un fiscal que está llegando del monte, ¿verdad? Muchas veces, que en medio del cansancio tiene que formular con los elementos que tiene. ¿Verdad? Y el juez tiene que hacer el análisis de esto. La imputación puede o no llenar los presupuestos que se establecen en la acordada correctamente, pero si no lo hacen, ya ando el trámite del 314, puede dar lugar a que esa persona que está detenida por un caso gravísimo de narcotráfico pueda recuperar su libertad porque el juzgado no va a admitir la imputación, nuevo, no va a poder tampoco imponer medidas y tampoco se puede admitir una admisión condicionada de esa imputación para admitirle y al mismo tiempo dar el trámite del 314 porque eso va a generar una solución absolutamente contradictorio. Entonces, esa es una cuestión que tiene que ser examinada, tiene que ser examinada en una mesa de trabajo donde participen jueces y fiscales porque esta es una cuestión que nos interesa a todos por igual y sobre todo a los ciudadanos que somos los que sufrimos o nos tranquilizamos en función a los resultados que nos ofrece la justicia. Totalmente, pero al menos, doctor, por lo que estuviste también conversando con tus colegas, de alguna manera también esto fue recibido por parte de los abogados, de los pasilleros, de manera a buscar al menos de que se cumpla ese control que se busca en el juez. Por supuesto, doctor. Muchas veces tenemos que enfrentar imputaciones que parece que nos colocan en una situación de enfrentar un fantasma porque las imputaciones no dicen cuáles son los elementos de sospecha para tener por acreditado el hecho punible y mucho menos que hablan de cuáles son las evidencias que sospechas de la participación del imputado. O sea, es una lucha contra un fantasma y cuando se pide precisión, lo que hacen los fiscales, algunos de ellos por lo menos, es remitirse a la imputación, cierran por completo el capítulo, la posibilidad de discutir una cuestión que es de sustancial importancia para el debido proceso y entonces nos obligan a litigar en condiciones que, honestamente, es como tratar de encontrar una perla en medio de la oscuridad porque no se sabe para dónde vamos. Y llegan muchas veces a las audiencias preliminares, se llegan a juicios orales, en procesos que no deberían haber pasado el primer filtro de control que es la admisión de la publicación. Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto, muy amable. Bueno, eso es un placer, Perla. Te informó PBS, Radio TV Digital. El doctor Oscar Gemán Latorre también hablándonos sobre...